Descarga Cultura, punto UNAM Gregerías, Ramón Gómez de la Serna Atrapamoscas de la Gregería Tengo que pasarme muchas horas con el brazo extendido Y haciendo gestos como detenedor de aviones en un campo de aterrizaje Nunca se sabe qué cosa es Gregería Cuántas quedan posibles Dónde se encuentran las buenas Para crear Gregerías Hay que ordeñarse los pelos uno a uno Y si las hormigas Fuesen los marcianos establecidos en la tierra Agonía Palabra muy corta que a veces es muy larga Idem Buen seudónimo para un plagiario Aburrirse Es besar a la muerte Al oír qué dice el bruto Yo solo me he hecho a mí mismo Pensamos en lo mal escultor que ha sido No Amor que ha perdido la memoria Desamor Botella Sarcófago del vino Cuando el pollo está bien asado Es cuando tiene color de violín El agua se suelta el pelo en las cascadas El amor Nace del deseo repentino De hacer eterno lo pasajero El arco iris es la bufanda del cielo El ascensor está lleno de seriedad El beso es hambre de inmortalidad El beso es una nada entre paréntesis El buen escritor no sabe nunca si sabe escribir El café con leche El café con leche es una bebida mulata El cerebro es un paquete de ideas arrugadas Que llevamos en la cabeza El cocodrilo es una maleta que viaja por su cuenta El corazón es un puño cerrado que boxea dentro del pecho El desierto se peina con peine de viento La playa con peine de agua El fotógrafo nos coloca en la postura más difícil Con la pretensión de que salgamos más naturales El grillo mide las pulsaciones de la noche El hielo se derrite Porque llora de frío El león tiene altavoz propio El matrimonio es la carta de amor certificada El orador es un instrumento de viento que toca solo El pavo real es un mito jubilado El pein es un pentagrama de ideas muertas El pez está siempre de perfil El poeta se alimenta con galletas de luna El reloj es una bomba de tiempo De más o menos tiempo El sostén es el antifaz de los senos El sueño es un pequeño adelanto que nos hace la muerte Para que nos sea más fácil pasar la vida El tren parece el buscapiés del paisaje El viaje más barato Es el del dedo sobre el mapa En el acordeón se exprimen limones musicales En el acordeón se exprimen limones musicales Hay conferencias fúnebres En las que asistimos al entierro de una idea La araña es un acróbata que trabaja con red La cabeza es la pecera de las ideas La herencia es un regalo por el que hay que dar mucha propina La idiosincrasia es una enfermedad sin especialista La jirafa es un caballo alargado por la curiosidad La luna de los rascacielos No es la misma luna de los horizontes La luna es la lavandera de la noche La ópera es la verdad de la mentira Y el cine es la mentira de la verdad La timidez es como un traje mal hecho La vida es decirse adiós en un espejo La luna es el ojo de buey del barco de la noche Las espigas hacen cosquillas al viento Lo más importante de la vida Es no haber muerto Los cigarros son los dedos del tiempo Que se convierten en ceniza Los cocos tienen dentro agua de oasis Los cuernos del toro Buscan un torero desde el principio del mundo Los días de lluvia El metro se convierte en submarino Los ojos de los muertos Miran las nubes que no volverán Llamar al siglo XIX decimonónico Es hacerlo más cursi Monólogo significa Mono que habla solo No gozamos bien el canto del ruiseñor Porque siempre dudamos de que sea un ruiseñor Nostalgia Neuralgia de los recuerdos Psicoanalista Soda Saca corchos del inconsciente Soda Agua alegre Solo el poeta tiene reloj de luna Templar bien el agua del baño Es como preparar un buen té Todos los días de limbo Son domingos Tomó tan en serio eso de ahogar las penas Que se tiró al río Toros Moderno teatro griego Asiento de piedra Y tragedia en la escena Un papel en el viento Es como un pájaro herido de muerte Una greguería Es un buscapies del pensamiento Una greguería DescargaCultura.unam